Bienvenidos a nuestro programa Ideas que innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas y vengo en representación de la Academia Sabiduría Compartida. Hoy vamos a trabajar pintura sobre bolsa en bolsa de papel. A continuación la lista de materiales. Bueno, aquí tenemos una bolsa de papel, yo ya la he hecho previamente, está en papel kraft y vamos a empezar a trabajar. Vamos a trabajar con acrílicos y vamos a trabajar con traslúcidos. Vamos a empezar con un pincel redondo, suave y vamos a trabajar el paisaje. Aquí también podemos trabajar lo que nosotros queramos, podemos hacer flores, podemos hacer paisajes, pájaros, animales, todo lo que nosotros queramos. Vamos a iniciar con el centro. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Vamos a trabajar con el pincel redondo, suave y voy a empezar con un amarillo en traslúcido. Voy a colocar solamente un poquito, voy a descargar el pincel, acá siempre lo voy a descargar y me voy hacia el centro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a girar de esta forma y voy a dar una iluminación. ¿Sí? Hacia el centro. Son técnicas muy, muy fáciles, podemos decorar cualquier bolsa de papel, podemos hacer bolsas también con papel periódico y nos queda muy bonito. Entonces, voy acá con blanco, lo descargo muy suave y voy a dar en el centro un poco de iluminación. Vamos a dar más amarillo, nos vamos a abrir un poquito acá, voy a empezar a ampliar, amplio, suave. Vamos a dar un poquito de verde, lo mismo, descargo y voy dando acá color. Suave, suave, suave. Me voy nuevamente con el amarillo, descargo. Acá lo que estoy haciendo es una iluminación de un centro como de paisaje. Me voy, voy a dar más amarillo, descargo, me voy hacia el lado y giro. Voy a llevar esto acá hasta el extremo. Recuerden que nos pueden seguir por Hogar TV Channel. También pueden visitar nuestra academia. Estamos ubicados en la calle 42 Sur, número 7416, diagonal al Liceo Zamario, en Timisa, Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya es gusto como nosotros queramos ver nuestro fondo. Ya lo voy a dejar acá, voy a darle un toquecito de rojizo, lo mismo, descargo y me voy directo al paisaje. Ya lo tengo acá. Entonces me voy a cambiar de pincel, un pincel plano, número 4, suave. Y voy a empezar a trabajar lo que va a ser como la entrada, en este caso que estoy haciendo un paisaje, donde voy a ver un fondo de cielo, voy a ver árboles y voy a ver una persona al fondo. Entonces voy a trabajar el camino. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo mismo, con amarillo. Coloco en el centro. Acá no lo he descargado, la primera partecita. Ya en las otras lo tengo que descargar. Me voy acá. Y voy pintando. Me voy con un pincel angular. Y vamos a trabajar un color. También es un translúcido, puede ser un vinotinto, puede ser un terracota, el que yo quiera. Lo descargo y voy a empezar a pintar. Entonces voy a hacer lo que es el camino. Voy a humedecer un poquito. Y voy a empezar a trabajar el camino. La idea es no humedecer tanto el pincel, porque recuerden que estamos trabajando con papel, ¿no? Descargo. Y voy a empezar a hacer el camino. Aquí me voy al centro, voy a dar iluminación, lo mismo. Y voy descargando el pincel. Descargo y me voy para el centro. Lo que estoy es haciendo un camino. Voy a hacer acá unas montañas. Entonces lo vamos a hacer con el mismo pinotinto. Humedezco acá el pincel. Vamos a humedecer acá un poquito el pincel. Y vamos a trabajar con el pinotinto. Entonces voy a hacer las montañas. Coloco, bajo y arrastro. Entonces acá, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que nuestras pinturas no solamente las podemos utilizar en madera o en vidrio. O en icopor, también las podemos trabajar sobre papel. Podemos decorar unas bolsas bien hermosas. Podemos hacer también navideñas. Nos quedan muy lindas nuestras propias bolsas para regalo. Nos quedan preciosas. Entonces nos voy acá con un poquito de blanco. Arrastro. Es una pintura muy suelta. También, mira. Vamos a dar un poquito de verde. Y arrastro. Verde sobre lo que hemos aplicado y arrastro. Acá es perderle miedo también al pincel. Como una especie de aguadita. Pero recuerden que la pintura no tiene que estar tan aguada. Vamos a trabajar aquí con un negro. Entonces voy a hacerlo con acrílico negro. Y me voy acá como a empezar a definir lo que va a ser el camino. Entonces arrastro, 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 arrastro. No son trazos perfectos, sino es como. Acá es una caída que lleva el camino. Lo arrastro, arrastro. Vamos a hacer acá el arbolito. Acá voy a llevar un arbolito. Lo arrastro por acá. Acá con el mismo pincel se entrelazo. Voy a hacer por acá otro. Aquí vamos a hacer uno más grande como un pino. Acá vamos a hacer otras montañitas que están mucho más lejos. Entonces voy a definir lo que es este camino y voy a definir lo que es la... Las montañas. Recuerden que nos pueden seguir por Hogar TV Channel. Allí pueden encontrar diferentes videos. Mira acá. Entonces voy a definir lo que es esta montañita que está acá. Y vamos a arrastrar suave, 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 suave. Acá donde hemos hecho que aparentemente eran como montañas, cuando les iniciamos, entonces vamos a hacer un follaje. Entonces acá me voy en la parte de atrás que es la montañita. Arrastro. Y ahora sí voy a aplicar un poquito más de verde. Listo. Me voy acá con el follaje. Vamos a trabajar con el pincel lengua de gato. Y vamos a trabajar directamente acá el follaje. Entonces ponceo. Y vamos a trabajar nuestro follaje. Acá en la parte de abajo voy a hacer todo esto. Follaje. Follaje. La idea es que se vea como ese fondito que le habíamos puesto del vino tinto. Para hacer acá nuestro follaje. Lo que vamos a hacer con un pincelito delgado y con el acrílico negro. Vamos a pasar nuestra paleta para acá que nos quede más cerca. Y vamos a hacer acá un ceñidor que está como en un arbolito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago acá el arbolito y voy a hacer el diseño. También es algo muy suelto. Lo único que voy a hacer es una, ¿sí? Como una curvita al revés. Acá. Voy a hacer otra acá al revés. Coloco los piecitos del señor. Y acá le voy a hacer un sombrerito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a rellenar esto. Entonces, relleno. Lo relleno. Hago acá. Y hago el muñequito. Acá está. Acá voy a hacerle más follaje al arbolito. Le hacemos los piecitos al muñequito. O al señor que está ahí como esperando. Que lleguen las demás personas a mirarlo. Entonces, acá sigo definiendo. Me voy a mi camino por acá. Sí, ya lo tengo aquí. Y vamos a trabajar acá con un acrílico amarillo neón. Es un fluorescente. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuevamente un pincel lengua de gato. Porceo. Y voy a empezar a definir acá unas manticas. ¿No? Manticas. 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 Son técnicas muy fáciles y muy rápidas. Entonces, donde estaban las montañas, voy a arrastrar, arrastro, arrastro, arrastro. Y voy a llevar esto hasta el fondo. Arrastro. Y llevo hasta el fondo. En la punta de la montaña vamos a hacer como si tuviese nievecita. Y acá vamos a hacer lo que es el camino. Entonces, nuevamente, amarillo en el centro del mismo neón, colocamos. Los caminos siempre los vamos a pintar así, como si fuera una curvita, 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 curvita. ¿Para qué? Para que se vaya definiendo como la profundidad. Acá me voy con el negro y arrastro, arrastro. Vamos a girar acá un poquito el ajo para que ustedes lo observen mejor. Entonces, coloco y arrastro. De una bolsa de papel común y corriente podemos hacer unos diseños exclusivos. Bien sea para regalo o bien sea para nosotros venderlas. Coloco. Me voy acá donde está el caminito. Un rastro, me voy con el blanco nuevamente y voy a hacer camino acá. Entonces, es como una combinación de colores, no a todos nos va a quedar igual porque eso depende de la carga de pincel, de la carga de la pintura. Y también depende, pues, el movimiento del pincel, ¿no? Acá me voy con un poquito de naranja. Y empiezo a definir el camino. Lejos, acá me voy para acá. Es un caminito. Recuerden que pueden visitar nuestra academia. Allí nosotros mantenemos exposiciones permanentes para que nos visiten. Tenemos diferentes cursos. Está lo que es pintura en tela, pirograbado, foamy, country, técnicas mixtas, tallado en vela, tallado en jabones, portales, cascadas. Tenemos muñecos con movimiento para nuestros pesebres. Allí dictamos los seminarios para que ustedes se acerquen y miren todo lo que se dicta en la academia. Entonces, acá lo que estoy es definiendo cada parte, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a trabajar lo que es el pino. Entonces, voy a trabajar los arbolitos. Vamos a hacerlo directamente con el pincel lengua de gato y voy a empezar acá. Entonces, voy a hacer arbolitos. Arbolitos. Acá lo que tenemos que perder es el miedo a trabajar sobre papel. Voy acá y acá voy a hacer un pino. Entonces, acá estoy haciendo un árbol, ¿sí? Que es muy diferente a un pino. Entonces, ahorita vamos a darle más color. Vamos a dejarlo que seque un poquito. Y ya empezamos a trabajar. Entonces, acá que voy a hacer un pino, lo voy a hacer de esta manera. Entonces, voy a colocar uno. Empiezo en grande. Toco, 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 toco. Mira, grande. Ahora voy acá un poquito más retiradito y lo voy achicando, ¿sí? Mira. Entonces, a medida que voy subiendo, lo voy a hacer más pequeñito. Hasta llegar pequeñito. Entonces, nuevamente. Entonces, arrastro y ya voy a arrastrar como el pincel para hacerle como ese espelucadito que tienen los pinos. Mira. Fácil. Sí. Es muy fácil. Acá puedo definir acá el pinito, ¿ya? Me voy por acá. Defino lo que es pisos. Lo que hemos hecho en otras ocasiones. Vamos aquí a trabajar un poquito de color. El naranja. Que ha sido un color fuerte para resaltar el proyecto. Entonces, nuevamente, con un pincel lengua de gato, vamos a hacer acá, ¿sí? Más pinito. No necesariamente tienen que ser los mismos colores que yo estoy utilizando acá, ¿no? Ustedes pueden combinar. La idea es que combinen los colores, que se atrevan a utilizar diferentes técnicas, diferentes pinceles. No solamente podemos trabajar con pinceles, también podemos hacerlo con palitos, con el dedo. Por eso es importante que nos visiten, para que ustedes vean las diferentes técnicas que se dictan en la academia. No solo nos podemos quedar con un pincel, ¿no? También podemos, a veces se nos pierde el pincel o no tenemos o no lo podemos conseguir, podemos trabajar también con el dedito. Acá. Puedo definir acá. Voy a hacer por acá otro palito, otra matica. Aquí. Y vamos a dar acá un poquito de, como si estamos simulando acá que hay nieve, entonces voy a colocar acá un poquito de nieve. La nieve no siempre representa Navidad, ¿no? Entonces también podemos hacer cuadros que no sean navideños, porque a veces dicen, ¡ay, no, pero es que es navideño! No, también es una forma de paisaje. Les coloco acá. Y vamos a definir aquí lo que es la montañita. Entonces, un poquito más, un poquito más de color. Y voy a definirlo aquí con el negro. Entonces arrastro, arrastro, arrastro. Ya lo puedo dejar aquí. Entonces, ¿cómo puedo enriquecer mi proyecto? Ya acá lo puedo dejar de esta manera, ya se ve precioso. Entonces, puedo colocar punticos, simulando que está cayendo nieve. Puedo trabajar con colores azules, puedo trabajar con los verdes. En este caso, trabajé con verdes y amarillos para resaltar que se me viera como más el blanco. Entonces, puedo pegar acá, de una forma rápida. Y podemos enriquecerlo con brillos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vamos a trabajar con un bordeador. Acá, este es un bordeador escarchado. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Entonces, puedo resaltar mi arbolito, dando esto. Algo irregular, algo, nada que tiene que ser exacto, no. Entonces, doy color y ya. Puedo enriquecer también el camino y lo puedo hacer con un bordeador dorado. Puedo darle acá toquecitos. Todo lo que tú le hagas a tu bolsa puede ser toques personales, ¿no? Entonces, por acá, por acá, algo muy lindo. Entonces, de esta manera, nosotros hemos finalizado nuestro proyecto. Aquí, ya lo tenemos. Aquí tengo otro con colores más... Este es el que acabamos de hacer. Acá, ¿qué hemos hecho? Lo mismo que trabajamos en este, solo que acá ya trabajé con diferentes colores. Entonces, es para que ustedes vean que podemos trabajar diferentes técnicas y diferentes diseños en nuestras bolsas de papel. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que nos sigan por Hogar TV Channel y visiten nuestra academia. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.